Bien va, tomando el balón, primer minuto que recorremos de este partido, va buscando sobre el costado derecho, también del prete, la termina reventando hacia adelante, gana la posición, bien Álvarez, entrega hacia adelante, la va ganando bien por el costado zurdo, Edgar Roanio, termina recuperando, allá va, busca con todo torque, me gusta, allá va la tocó abierta, está el primero, estáaaaaal, Gustavo, goooooool de la Argentina, Gustavo del prete, una buena jugadora, jugada por adentro, hizo muy bien Teuter, escapó, hizo la diagonal extraordinaria, la tocó cruzada, y ella se metió en el área del prete, con la pierna zurda, como siempre el goleador, para tocarle el parante derecho del arquero boliviano, allí estaba como siempre el goleador de torque, el equipo Citizen, bien ciudadano, para marcar el primero de este partido, para cerrar decorosamente esta copa sudamericana, bien por torque, bien por Allende, bien por del prete, así juega, el equipo de Marini que ya gana 1-0. Fútbol 11-30, llegando a todo el país y el mundo. Y el objetivo de torque hoy es golear, porque si quiere seguir en esta copa sudamericana, debe golear además de esperar resultados, arranca muy bien a los dos minutos Japone, el primero, gran recuperación de Allende, con la presión alta, un balbarte de este equipo, y la buena conexión hacia del prete, con un pase por abajo, a la izquierda, buena definición de zurda, del delantero argentino, que pone el 1-0 para arrancar, ganando y querer golear en el partido. Como decía Juaco, el torque tiene que ganar y arrancó de muy buena manera, el chileno Marcelo Allende, un gran parce para Gustavo del Prete, que llega a su sexto gol en la copa Colmebol sudamericana, y el torque va por más, porque el torque quiere seguir de largo en la Colmebol sudamericana. Bien, se va a adelantar Piziquilo, le va a pegar largo, allá va Franco, lo tiró, gol, gol, gol de torque, Franco, Franco, Piziquilo, qué golazo que hiciste Nene, para colgarla del ángulo, gol, gol, gol de Piziquilo, para marcar el segundo, el torque se anima y quiere, quiere seguir en copa sudamericana. Fútbol 11-30, llegando a todo el país y el mundo. Qué golazo de Piziquilo, muy bien tirado de derecha con potencia, al ángulo bajó en el momento justo con comba, además le pegó con suavidad pero potencia, para ponerla adentro del arco, 2-0 gana torque, más cerca de ese objetivo que es por lo menos el más 5. Exactamente, el torque que empieza a golear al conjunto de Guavirá, nada que hacer para Mustafán, el gol, gran gol de Franco Piziquilo que pone el score 2-0. Va buscando sobre el costado derecho, va Arismendi, Arismendi, la toca sobre el costado surdo para Jonathan Ragn, Ragn del primero para Álvarez, mira qué lindo ha parado el preto, otra vez para Álvarez, hace la diagonal, a ver qué hace José, qué buen enganche, qué bien que la hizo, por ahí está solo el preto, está el tercero, ahí está el preto, golazo, golazo, golazo del equipo de Torque, una jugada extraordinaria. Teuster, terminó escapando sobre el costado surdo, una buena habilitación de Álvarez, qué buen enganche de José, lo dejó solo a Teuten, que enganchó, apareció como 9, en el área mayor del equipo de Guavirá, y con un disparo cruzado, un martillazo de suerte tremendo, para colgarla del parante surdo del arquero, del arquero Mustafá, ahora Torque, sí, ahora Torque, sí, cántalo, Torque, Torque, está el tercero, está ganando por Copa Subamericana. Fútbol, 11-30, llegando a todo el país y el mundo. Y uno de esos goles que Torque nos regala, por el proceso que tiene y por el fútbol que busca, una gran jugada por izquierda, la cual completa José Álvarez con una buena conexión entre los volantes, con una buena conexión con los agueros participando, Rack y Santiago Escoto, termina llegando hasta el fondo en cara a uno de los laterales, lo elude, lo deja tirado en el suelo, pasa al medio donde aparecía quien, sino el lateral, un juego entre extremo y lateral, el lateral se proyecta hacia el área de Andrew Teutem, termina conectando el gol, 3-0 Torque con un gol de primer nivel. Y un gol a lo Torque, señores, para empezar la goleada, 3-0 gana el conjunto de Pablo Marini, el conjunto de Guavirá, cuántas alegrías le ha dado José Álvarez en ese tándem izquierdo con el número 27. Andrew Teutem gana el Torque 3-0 y el equipo de Pablo Marini quiere seguir de largo. La 30 Va tirando largo el pelotazo a Arismendi, va para Álvarez, allá va Álvarez, ahí está José, el capó de laquero que bien que la hizo, ahí está, aparece ahí, grita, lo que golazo, por favor, ahí está... Gol, Josécito querido, gol, Álvarez, y una pierna prodigiosa a la zurda, después del pase largo apareció Álvarez, y le tiró un sombrero por bajo, no terminó siéndolo, pero bueno, qué lindo gol que metiste, Josécito, Josécito, cántelo, está el cuarto, 4 para Torque, 0 para el Guavirá, José Álvarez, cuánta magia, cuánta categoría, ¡abra cadabra, querido Harry Potter! Aquí está la magia del equipo ciudadano. Fútbol a la zona y sombra. Gol de José Álvarez después de un gran pase de Marcelo Allende a las espaldas, segunda asistencia, del chileno que tiene una calidad bárbara para el fútbol y el juego colectivo en general, un gran pase a las espaldas de los agueros, aparecía ahí José Álvarez, un jugador que te puede salir jugando desde el medio de la cancha como le hizo en el anterior gol, también se puede proyectar a las espaldas de los agueros como lo hace en este, elude bien al golero que salió a cualquier lado a buscarla, y termina definiendo tranquilamente para un 4 a 0 que le sirve mucho, ahora tiene más 6, y en caso de algún milagro de Guavirá en Argentina, Torque tendría la ventaja. Muy buena asistencia de Marcelo Allende a las espaldas de Nelson Amarilla, la pregunta es, ¿a dónde salió Mustafá, señores? El golero de Guavirá no cortó a José Álvarez, y esta carta, este comodín que tiene Pablo Marini en su plantel le sigue dando alegrías, el Torque gana 4 a 0 y el Torque golea allí en Bolivia. ¡La treinta!